Hola, buenas abuelis. Vamos a dar paseo por Plaza de España tranquilamente a ver cómo van las obras. Aquí podemos ver la nueva entrada a los jardines de Sabatín. Gracias. 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 Tenemos obras para rato. Hay la puerta que es a la Plaza de España donde han puesto una fuente nueva. Gracias. Gracias. Y aquí ya están rearmando la antigua fuente que estaba en la Plaza de España junto al edificio España. Imagino yo que pondrán unos escalones. Gracias. 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 Gracias.